Andale chaparrita, ven a bailar conmigo Hoy es más duermecito, andale gordita Ven a gozar conmigo, hoy es más duermecito Mueve mami, 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 mueve chiquitriques Mueve mami, mami, mueve chiquitriques Ahí para Ana Pini War, mueve chiquitriques ¿Cómo soné, cómo soné? Para la famosa loca de Nelson Mueve mami, mueve chiquitriques Rosita y gran Andale chaparrita, ven a bailar conmigo Mueve mami, mueve chiquitriques 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 Y que ha unos pulgubores Mueve chiquitriques Cállate la majestad Ramos Me descolidaba Hermano Rosita Quilar A bailar, a bailar, a bailar Ándale, chavarrita Ven a bailar, a bailar, a bailar Mueve con gordinitos Ándale, gordita Ven a gozar conmigo ¡Vuelve, mami, 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 mueve, 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 chiquitriquis! Quita música Ahí va, vamos el chamo Suegro Ahí va, los ojos de gil Ahora va, los ojos de gil Mi amor No te vayas, amor Por favor, te lo pido Y te quedes, amor Para tu amigo Te voy a tener gracia, te voy a morir Te voy a tener gracia, te voy a morir Te doy de ese, yo soy aquí Te doy de mi estufa, todo por ti Te voy a tener gracia, te voy a morir Te voy a tener gracia, te voy a morir Te doy de ese, yo soy aquí Te doy de mi estufa, todo por ti Oye, la gente nina de Chimote Te doy de ese, yo soy aquí 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 Por favor, no te olvido Si te queres, amor No te falas, no te olvido Mi amor te legas, yo voy a morir Los dolores deces, yo estoy aquí Yo soy de mi lupa, todo por ti Mi amor te legas, yo voy a morir Mi amor te legas, yo voy a morir Los dolores deces, yo estoy aquí Yo soy de mi lupa, todo por ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está ese amor? Sí, oh fue suyo comendante de que eres amar y amor ¡Suscríbete! 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 ¡Acelera, acelera, acelera! Vamos a hacer la música, siempre se va a conocer ¡Acelera, acelera, 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 acelera! ¡Acelera, acelera! Ahí está el famoso Pejoley A ver con la música de sus sueños Ahí está la Clarita Rodríguez ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! ¡Acelera, acelera, acelera! Vamos a Europa y 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